El partido finalizó y Oriente se llevó la victoria. Me encuentro con Pedro Marcos, quien abrió el gol para que su equipo gane. Muy buenas tardes, primeramente. Sí, no, se dio, gracias a Dios. El Clásico siempre se juega con garra. Gracias a Dios se nos dio con la victoria y gracias a Dios se nos dio con la victoria. El partido de un Clásico tiene un sabor aparte. ¿Cómo era la motivación de ustedes antes de empezar este encuentro? Como siempre, ¿no? Siempre desde el momento que se sabe, el momento del partido, siempre estamos con la motivación, siempre estamos entrenando a mil, con la motivación para sacar la victoria, no que es lo más importante para nosotros. ¿Convertiste el primer gol del partido importante para ti? Sí, sí, gracias a Dios, como te digo, se ven los frutos del trabajo. Venimos entrenando hace mucho tiempo y gracias a Dios salió un lindo gol y nada más. ¿Qué le decís a toda la hinchada que viene a verlo jugar? Agradecerle, ¿no? Agradecerle porque sin ellos nosotros no podemos jugar. Es una motivación aparte y gracias a Dios tenemos a la hinchada, que es lo importante, ¿no? Bueno, sin duda alguna fuiste la figura del partido. Nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista y éxitos. Muchas gracias a ustedes.